... ...muchas ciudades de nuestra región organizaban ayer actividades culturales, ya lo saben, para celebrar el Día de los Museos. Bien, pues en Puerto Llano el Museo de la Minería abría sus puertas por la noche para disfrutar de otra manera de todo el legado histórico que han dejado los mineros en la ciudad. Rodelinda se acercó hasta allí para hacer un reportaje, pero les adelantamos que acabamos de recibir unas imágenes que nos han dejado atónitos, impactados. Pero como es actualidad no podemos dejar que ustedes sepan lo que ocurrió realmente, así que vean por qué se lo digo. Prueba el audio. 20, 21, 22, 23. Quien no quiera disfrutar de los museos de día puede hacerlo por la... Bueno, esto es un poco churra, ¿no? Quien no pueda disfrutar de los museos de día no tiene excusa para nacerlo de noche, y menos en un día como hoy, en el Día Nacional de los Museos. Nos hemos venido a la ciudad minera, a Puerto Llano, para disfrutar de su museo. Vamos a verlo. Empezamos aquí y luego vienes aquí, ¿o sí? ¿No tenemos que ir a que no haya nadie? Ya, pero bueno, igual, no sé, vendrán más tarde, o así. Ni siquiera están gordas. Todo la minería está dividido en dos plantas. La primera, pues que... Hoy estoy poco inspirada, ¿eh? Oye, ¿y si vamos a la parte de allá que hay utensilios y mineros? Para ir a la gruta de los mineros vamos a hacer lo que hacían ellos antiguamente, meternos en el ascensor. ¿Bien? ¿Solido? Espera que haga el blanco. No tengo. A ver, creo que con esto me basta. ¿Con el cuello? ¿Quieres que hable así a cámara y me voy yendo para allá? Pues estamos en la parte subterránea del museo, que es una gruta. Se supone que vendrán aquí a recibirnos en un momento y nos contarán, pues, cuál es la actividad que han preparado para el día de hoy, la noche de los museos. Ah, bueno, ya vienen por aquí. Hola, buenas noches. Venimos a vivir con vosotros la noche de los museos. ¿Qué habéis preparado? Eso está muy bien. Bueno, pues, como sabéis, no sé si os habéis enterado de las últimas explosiones que han habido ahora en Puerto Llano. Bueno, es una serie de gases que se han ido acumulando y, bueno, en un principio teníamos el miedo de que fueran nocivos para las personas. Me falla el foco. A ver, es que esto no me está gustando. A ver. No, no, no te preocupes. La idea era hacer esta guía para tranquilizar a la gente. Es que a mí no me tranquiliza nada, que digas que hay una explosión aquí y yo no tenga ninguna medida de protección. No, 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 pero no te preocupes. Si no ha pasado nada, por si acaso... ¿Qué es este ruido? Bueno, si queréis aquí, os explico un poco cómo va esto. No, yo quiero que me expliques la movida, en serio. No. ¿Pero qué es esto? ¿En serio? No, tranquilo. Eh, no, en serio. Oye, ¿estáis bien? Juan, no dejes de grabar. No, dejes de grabar. Eh, no, esto no me mola nada, eh. No me mola. Esperaros aquí. Oye. No sé lo que está pasando, eh. Juan, pon el foco. Coño, ¿qué ha pasado? ¿Te has entrado a tu lado de la mañana? ¿Pasa algo por ahí? No, 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 no. No, no, no. No, en serio. No, pero... ¿Pero qué has hecho? ¿Acabas de matar a alguien o qué? Es todo ruido. Todo lo que se ha encontrado es una mentira. ¡Esto es un museo! Si veis alguno, me avisáis, ¿vale? ¿Pero cómo te voy a avisar? ¿Quieres móvil o algo? Yo qué sé. Voy a ir con vosotros, venga. Lo importante es no hacer ruido, ¿vale? Esta gente atiende a los ruidos. Pues me está cayendo el foco, ¿eh? Juan, no me estás se alumbrando. Cambia la batería, tío. cambia la batería y está para mí alguien no podría haber avisado esto aquí aquí pero tiene dios mío jolín que no se mueve estás grabando y yo graba que sigue grabando juan yo no sé realmente lo que está pasando ahora nos hemos encontrado este hombre que parece que es el único que no está loco es que me extraño porque la gente que parece que está en el suelo se vuelve a levantar vamos para allá vamos para allá que yo no quiero estar con esta gente juan por favor no te separes de mí bueno vamos a intentar mantener la calma vamos a irnos por este pasadizo que es una vamos corriendo salida de emergencia lo pone aquí lo pone aquí vámonos corriendo no no pasa nada porque ya estamos llegando a la salida esto es un incidente parece ser que ha habido una explosión de gas y por alguna extraña razón la gente que estaba aquí trabajando se ha vuelto loca estamos en en la noticia en castilla la mancha el río en patollano parece que está tranquila la cosa y es que tenemos que intentar hacer el menor vamos pero yo no veo nada juan que no te sueltes te he dicho que no te sueltes cuando se lo cuentan los de los míos no se lo creen aquí está la salida parece que no se ha enterado en el día de los museos la entrada es gratuita y los sustos que nos hemos llevado también esta ha sido una actividad organizada por spam y ocio turis colectivos de puerto llano que transforman la cultura y la auténtica diversión desde aquí nos reíamos pero ahí lo tuvo que pasar mal juan y rodelina menudo susto nos ha dado esta pedazo de actriz reportera verdad menos mal que todo era una broma en este museo minero por cierto que nos tienen que ver a diario vale y ese museo también pero sin sustos gracias por su atención que mañana les esperamos será a las cinco y media de la tarde no nos falle en un programa cortito pero con muchas aventuras de nuestra región porque ya saben su historia nos interesa aquí en vivo de la tarde no nos fallece